El café sigue siendo uno de los cultivos más importantes en nuestro país y actualmente en muchas regiones de Colombia se continúa trabajando por mantener su calidad e innovar con nuevas variedades que abran nuevos mercados. Un ejemplo de esto está acá, en La Unión, en el departamento de Nariño, donde la institución educativa de desarrollo rural está liderando un proceso de emprendimiento muy interesante con sus estudiantes alrededor del cultivo del café. Luis Alberto, qué rico estar aquí para conocer todas estas experiencias educativas que están sucediendo en esta institución. Yo sí quiero saber, porque tengo entendido, que acá se están implementando diferentes estrategias educativas en torno al cultivo del café. ¿Por qué? En primer lugar, pues nuestra institución forma parte de uno de los 17 municipios cafeteros de la zona norte del departamento de Nariño. Es una región tradicionalmente e históricamente caracterizada por el cultivo del café con denominación de origen y con proyección tanto en los mercados nacionales como internacionales. Bueno, ¿y cómo es eso? Que los estudiantes acá tienen la posibilidad de estudiar una carrera tecnológica o técnica. Este proyecto forma parte de la experiencia en lo que fue el trabajo con el Ministerio de Educación Nacional a través de la Alianza Café. Y, lógicamente, atendiendo las demandas que el sector productivo requiere para que este talento humano que se forma aquí en nuestra institución, dé respuesta también a las necesidades que se requieren desde el sector productivo. Profi, ¿cómo hacer para que los docentes acepten el reto, digamos, de transformar el tema del currículo y ofrecer carreras de educación superior en esta institución? Pues, sin lugar a dudas, la actual crisis por la cual atraviesa el sector cafetero, pues es un verdadero reto y un verdadero desafío para generar una propuesta pedagógica que pueda responder a las necesidades, expectativas e intereses de formación de nuestros estudiantes. Estos programas los venimos desarrollando tanto con la Universidad Minuto de Dios y con la Universidad de Nariño. Profe, ¿y estarán haciendo de pronto algún tipo de capacitación en este momento para conocerla? Sí, como no, casualmente estamos adelantando unos procesos que sería interesante que usted también los pudiera conocer de primera mano y compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, ¿y por dónde arrancamos? Estamos aquí ubicados en el Salón de Fondo. ¡Ay, qué bien, profe! Adaptar las metodologías educativas a los intereses de los jóvenes y lograr que respondan a sus futuros intereses y necesidades laborales exige que se adapten también los contenidos y las formas de enseñar por parte de los profesores. Ellos también deben capacitarse para responder a los retos que conlleva una educación pertinente. En un contexto social y económico muy ligado al café, los docentes de esta institución educativa optaron por capacitarse para enseñar los ciclos 1 y 2 de las carreras técnicas con énfasis en café que ofrecen a sus estudiantes y para eso reciben el apoyo de docentes de la Universidad Minuto de Dios de Nariño. Profe, yo ahorita lo vi recibiendo una capacitación con otros profesores en la institución. ¿Para qué les sirve? La capacitación ha sido permanente, tanto de la Universidad Minuto de Dios como la Federación de Cafeteros y además de otros aliados estratégicos que tenemos nosotros para tratar de que los estudiantes en esos dos años que hacen de 10 y 11 tengan la oportunidad de continuar sus estudios a nivel técnico y tecnológico con la Universidad. ¿Les toca entonces adaptar todo el currículum para los estudiantes? Con las nuevas directrices del Ministerio de Educación Nacional y con la importancia que le está dando a la parte de la educación técnica se nos ha facilitado un poco porque ya vienen como unos lineamientos específicos en donde dicen que las áreas transversales tienen que articularse con la educación técnica y fortalecer en diferentes áreas el proceso de aprendizaje en la parte técnica. ¿Y cuáles serían esos beneficios que recibirían los jóvenes que estudian en la institución? Los beneficios son grandísimos, en primer lugar porque el estudiante tiene la posibilidad de esa articulación, aprovecharla esos dos años para hacer esa carrera técnica y si quiere seguir la carrera profesional. La formación de estos jóvenes está orientada a ofrecerles herramientas que les permitan tener competencias laborales efectivas cuando terminen su educación media, pero además les dan capacitaciones en emprendimiento, algo que fortalece sus habilidades empresariales. Tati, ¿a ti qué tal te parece el tema del énfasis en el café? Me parece de una manera chévere ya que estamos estudiando en un colegio agropecuario y ya gracias a este proyecto que estamos sacando estamos dando a conocer que tenemos uno de los mejores cafés aquí en Colombia. Bueno, Óscar, ya eres un egresado. ¿Cómo has implementado todos esos conocimientos que aprendiste en el colegio? Bueno, los conocimientos que aprendí en esta institución los estoy implementando en nuestra finca cafetera, ya que soy un caficultor y soy un hijo de caficultor. Estoy realizando un trabajo sobre administrador de la finca donde consiste en que le voy a dar un giro a nuestra finca, de pasar de una finca tradicional a ser una empresa cafetera. En esta institución educativa producen un café de alta calidad, con denominación de origen que hasta el momento comercializan a nivel municipal y departamental. Se llama Café Buen Futuro y para los estudiantes es muy importante tener estas oportunidades y esta clase de infraestructura dentro del plantel porque les permite tener una educación conectada con la tecnología que exige el sector productivo. En el foro educativo, un tema principal es identificar estrategias sobre cómo brindar a los estudiantes de la educación media la posibilidad de capacitarse en competencias laborales con una educación pertinente dentro del contexto social y económico en el que viven los jóvenes. Acá en la Unión Nariño, esta experiencia está demostrando por ahora tener muy buen aroma. ¿Sí o no, mi chapulera?